Yepa! Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Mr.Roshi Os habéis dado cuenta, eh, que espabilados, que sois cabispaos, eh Que se me salen los pelicos aquí ya por encima de la oreja, eh Eso ya es indicio de que hay que cortar el pelo Bien, que vamos a ver en el vídeo En el vídeo vamos a ver una jornadita tras las doradas con vinilo, ¿vale? Y yo las pesqué con este montaje Y os voy a enseñar cómo hacerlo muy, muy fácil O sea, es muy sencillo Lo podéis hacer si os coge pescando, que por ejemplo, yo que sé Vais a la alubina y no tenéis el asis este atrás El asis con una potera, vaya Y os entran doradas Pues como las doradas son muy majas Da por morder aquí la colita Eh, pues... Se van a tomar por culo las colitas Entonces, con este simple asis Eh... ya os digo Yo por ejemplo, el otro día estuve con el mismo vinilo toda la jornada ¿Vale? De esa casa que solo una Pero se me escaparon tres o cuatro Y luego picadas que tuve Y ya os digo Toda la jornada, toda la mañana con este vinilo En cambio, la jornada anterior O sea, hace dos semanas o tres o por ahí Era... pues... Picada, prácticamente picada por vinilo Eh... Vinilo... Vinilo por picada, ¿no? Eh... Picada prácticamente... Eh... Picada por vinilo Vinilo... Vinilo por picada, ¿no? Más o menos Disculpadme si hablo así un poco como es Miliki Pero es que estoy de alergia Y no veas, ¿sabes? Igual se me escapa algún moquillo que me trago o algo Vale, pues ¿qué nos va a hacer falta? A mí la verdad Que el RS-H70 en color boomer Para dorada me ha ido tremendo ¿Qué más? Una porterita ¿Vale? En este caso Creo que es... Las tenía por ahí Pero creo que es una 14 ¿Vale? Pero me gusta mucho porque son finitas Pero resistentes Un Jiget En este caso es de 5 gramos Y después lo que nos hará falta Coger un poco de trenzado de nuestro carrete ¿Bien? Cogemos así de sobra Venga ¿Qué es lo primero que hacemos? Ahí lo va Ven aquí, hombre Vale Lo primero que vamos a hacer Va a ser Atar la potera ¿Vale? ¿Cómo la vamos a atar? A ver Pues Básico Así Chiquitita Y con el catálogo De las que tengo aquí como mano No sé si se verá todo bien Pero bueno Una vuelta Dos vueltas Y diez ¿Vale? Ahora lo metemos por el... Por este de aquí Así Y lo volvemos a meter Por aquí ¿Vale? Mojamos Y lo tensamos Si tenéis unos alicatillos Mejor Para nada Este sobrante lo cortamos Si tenéis para quemar Pues lo quemáis ¿Vale? Entonces ahora tenemos aquí Lo que es la potera Y el trenzado Vamos a coger un vinilo ¿Vale? R-Shot 70 Color Boomer Edición especial Mucharra ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer? El Jig Head Por aquí R-Shot tiene la barriga abierta ¿Vale? Lo veis por aquí Pues lo vamos a clavar Al final del todo Hacia arriba ¿Vale? Así Lo clavamos Y lo pasamos ¿Bien? ¿Qué hacemos? El trenzado y la potera Al final Un simple nudo ¿Vale? Y Lo atamos Aquí ¿Vale? Y pasamos Esto como veis Es un simple nudo Que se corre Y ya está Ya está suelto Segundo paso La boca del R-Shot Metemos el Jig Head Y lo pasamos así ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Otro nudo Así básico Una vuelta ¿Veis? Y Lo anudamos aquí Pasamos el hilo Esto como bien veis Se corre Y ya tenemos La potera Aquí atrás La potera Aquí atrás Ahora la podríamos Pinchar Pues más para atrás O un poquito más adelante Ahora dependiendo Donde quede el Jig Head Pues también vemos Sin pasarlo Muy a la cola Porque entonces Ya perderá movilidad Más o menos Lo pondremos por aquí Ya veréis un vídeo Que se mueve igual de bien No pierde movilidad Ya lo veis Que aunque tenga la potera atrás Sigue meneando Disculpa ¿Qué hacemos ahora? Pasamos el Jig Head Como veis Yo el Jig Head No lo pongo así ¿Vale? Lo pongo así Mira De la boca A la barriga Lo pasamos entero Queda así Y lo giramos ¿Dónde nos tiene que quedar? Aquí Ahí la potera de los cojones Aquí Pues nos lo marcamos Pasamos por la barriga Y lo metemos por el medio ¿Veis? Queda fenómeno Queda toda la tija Del Jig Head Por ahí El vinilo Queda recto Que no que a veces Si lo pasas así Y se te queda más torcido Que la pichón cura ¿Qué hacemos? Cogemos del trenzado De la barriga Y tiramos ¿Veis? Y se queda ya la potera ahí Fenómena Aquí en lo suyo Dentro de la barriga No tirar del todo ¿Vale? Dejarle Tirar así un poquito Y aquí se queda un poco de hilo Para que cuando tire la dorada Cuando muerda La potera se salga La potera se salga Y entonces Ya quede fuera de la boca de la dorada Porque si el vinilo sigue en la boca de la dorada Te lo puede partir Entonces al clavar de la potera Y salirse de la boca de la dorada Ya le queda libre Bien ¿Qué hacemos ahora? Sencillo Son unas vueltas ¿Vale? Al revés ¿Veis? Hecho un bucle Y lo paso Y apretro Haces un bucle Y lo pasas Y apretas Bucle Esto con hacerlo cuatro veces Es más que suficiente ¿Vale? Esto vamos a coger doraditas Y eso tampoco Bien Incluso si tenéis un poco de lotite Y le queréis poner aquí Ahora esto lo cortamos Si puedo Lo cortamos ¿Vale? Y queda así Desde aquí Le pondríamos un poco de lotite Y ya está Sin problema ¿Veis? Aquí en la panza Bien Se queda un poco de hilo Para cuando Joder No sé Ya he dicho que son buenas Que pinchan la hostia Las tenía por ahí No sé ni qué marca son No me preguntéis La que tengo está gracioso Todo bizco, ¿no? Así Para ti Ya sabrá para quién es O para quiénes son Que tardáis poco, ¿eh? Tardáis poquito Estáis esperando que suba el vídeo, ¿eh? Jejeje Pues me da igual Aquí lo tenéis Por si también os sirve ¿Eh? Los del dedico Ya está Vamos Tenemos pajarera en la orilla Charco va Ay, estoy cansado Mira, mira, mira Se ha lesionado Cambio, Barbie Cambio Todo el día Sonido El divorcio Incrável Ese Aj pointer El divorcio Del divorcio El divorcio El divorcio El torne C桃 Dos Miami San Mira, mira, aquí ya Aquí ya viene Metrito Metrito y algo Mira, este Lance de dorada Esto es dorada segura Ahora, ahora, ahora está Está bien, está bien ¿Estás bien? Está bien, está bien No, no, que la llevo Se ha asustado Que te ríes, desgraciado Pero tengo cola ¡Eh, ir sus payas! ¡No me robéis! ¡Habla! ¡Todo subo de Cristiano! ¡Si me queréis, ir su! ¡Ya verás ya! Esto está grabando, ¿no? ¡Jodete! Ha sido entrar en profundidad buena ¡Uh! ¡Voy a estar aquí, estar aquí! Venga, que nos lo vamos a gozar ¡Venga, que nos lo vamos a gozar! ¡Oh! 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 ¡Porque esto de la dorada no se te da muy bien! ¡Oh! Jejejeje Oh ¿La has visto? A ver allá Vamos a repetir Vamos a repetir Vamos a repetir Me ha doblado el vinilo Mira, me la ha sacado A ver No 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 Paquete No 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 y entre mí y ahí entre dice bajar era todo el rato pero toma a la hora de chaval dorada acá yo no lo puedes comprar a tu aire como uno y si no lo has visto no la alumina de la luna o era doradilla te lo juro como le rey ya pero no si me he quedado todo loco digo oiga que me ha picado y lo voy a sacar así tirado para arriba y lo llevaba y ha volado bien pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor dadme un like comentadme todo lo que queráis y suscribiros aquí abajo adiós